Un hombre resultó herido de bala a la tarde del pasado jueves por el esposo de su expareja cuando se presentó a la casa de estos a procurar su hija en el sector David del municipio de Villarriba. Lesionado fue identificado como Joel de Jesús Custodia de 27 años, residente en el sector Las Culebras del referido municipio, quien recibió una herida por arma de fuego con orificio de entrada y salida en tercio superior muslo derecho e izquierdo. En mi casa ya con la niña, y hace un rato yo salí de la casa donde me atiende la niña mía. Cogí para donde yo vivo, donde papá mío, que ahí yo vivo, pero la niña me la atiende en otro lado, porque cuando yo salgo no la puedo dejar en mi casa porque va a quedar sola. Entonces yo la dejo donde la hermana mía, que es aquí, pero que allá hay otra hermana mía que me atiende la niña. Entonces yo, a ese rato ya salido, y estoy por ahí donde yo vivo, y me dicen un muchacho que trabaja en un punto de droga. Me dicen, el muchacho nos tiró la discana ahora mismo. Yo no lo demente hace porque eso a mí no me interesa, porque yo no pruebo con droga. Entonces, hay rato, me dicen, fulana, la madre de la niña mía, va a ir a buscar la niña a la casa donde yo la... ¿Dónde tú la has dejado? Sí. Yo, ahí me asusté porque yo dije, anda a la discana, el tipo que vive con ella es un muchacho de droga. ¿Es un muchacho de droga? Claro, es un muchacho de droga, reconocido. ¿Quién le puso de ella? Claro, exacto. Entonces, yo lo que me asusté fue, le dije, fui a buscar la niña, ya, cuando voy a buscar la niña, ella lo que es, el tipo se me pone agresivo. ¿Tú le reclamaste que te regaran a la niña? Claro, porque el tipo estaba ahí y tenía, estaba armado y supuestamente también hasta su droga y la tenía metida ahí adentro, en esa casa. Porque ella lleva, yo le hubiese hablado con ella, que si ella tiene que ver a la niña, no la puede ver con él, ni menos en esa casa donde ellos viven y sabe, el tipo llega. ¿Hay que estar juntos? No, el punto lo tienen un... ¿Pero había droga? Tiene que tener su droga, tiene su Eme Fuego. Ya, entonces, cuando tú le fuiste a reclamar, ¿qué pasó? No, cuando yo le fui a reclamar, ella lo que me dice, ella se pone a discutir conmigo, yo le digo que me pasó la niña, pues la buena, lo que yo tenía pendiente era llevarle a la policía para que dieran cuenta, pero en ese momento yo lo que estaba era cegado, porque la niña me ha... ¿Qué edad tiene tu niña? Va a cumplir dos años ya. Dos años. Mientras que el agresor fue identificado como Lin Noel Peña, quien emprendió la huida, inmediatamente cometió el hecho. Y en TN, su noticiero regional, Robinson Polanco.